¡Hola! ¿Qué tal amigos? El día de hoy, como no tenemos dinero para salir de vacaciones, vamos a ir a un parque. Acá viene Matías. Ahí está la gota. Acá vienen las bicis. ¡Y acá viene gotita! ¿Sabes quién es ella? La chupacabras. Bueno, no sé si va a ir la gota. ¡Que vaya! Espera, amigos, ahorita vengo, voy por mi agua, no me tardo. Vamos a ver qué tal nos va, ya nada más estamos esperando a mi esposa. Y nos vamos al parque, amigos, a que anden en las bicis. No es necesario que vayan a la playa, bueno, si tienen dinero, pues sí, vayan a la playa. Pero si no tienen dinero, pueden ir a un parque, son gratis y se divierten todos juntos. Bueno, amigos, ahorita nos vemos. ¡Acompáñenos! Bueno, amigos, ya estamos llegando al parque, se llama Parque Bicentenario. Y viene mucha gente con las bicis, chéquense. Vean cómo viene la gente con sus bicis. Ahí dice Parque Bicentenario, chéquense. Ahí hay más bicis. Bueno, amigos, ya estamos dentro del parque. Por ahí va Matías. Ahí va Matías, ahí va Matías. Aquí viene Javier. Y allá adelante está Matías. Está bien grande. No manchen, amigos, Parque Bicentenario está bien grandísimo. Ya me cansé y eso que ni he recorrido nada. Ahí para que jueguen patinetas. Para que jueguen fútbol. Hasta vuelan papalotes. Vean, ahí van a volar un papalote. No manchen, está gigante. Ahí hay juegos. Está gigante, gigantisísimo. Está gigante y no hemos recorrido nada y ya me cansé. Otra vez, ya sé que ya lo dije dos veces, pero está enorme. Miren esos juegos de allá. Sin duda una buena opción para salir ahorita que hay vacaciones. Venir con la familia. Aunque no trajimos nada de comer, a ver qué comemos ahorita. También hay unos trenes que pasan por aquí. El trenecito cobra 50 pesos por persona. Vean esto, amigos, un lago. Wow. ¿Cómo ves que hay un lago? Ya no hay lugar. Aquí está mi esposa. Aquí está Sion, en Matías. No había salido. Por cierto, este parque está en la Ciudad de México. Ahí les dejo la ubicación en la descripción del video. Y venden paletas. Venden comida dentro del parque. O también pueden traer su comida si quieren. Bueno, aquí ya nos tomamos unas fotos aquí en el lago. Ya está refrescando. Pero está súper bonito el lago. No manchen, amigos. Ya estamos en otra parte del parque. Pero igual está gigante. Chéquense. Chéquense. Todo eso es del parque. Todo, 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 todo. Todo eso, todo eso. Todo eso es del parque. Ahí hay unos juegos. Pero hoy principalmente venimos a hacer... Bueno, a que los niños anduvieran en bici. Esa es una. Dos. A jugar fútbol con esta pelota. Y con este platillo volador, que en realidad es un plato, vamos a jugar al frisbee. Nos acabamos de enterar que esas bicis verdes de allá, ahí donde van esos dos, las rentan a 70 pesos la hora. Entonces, pues si no traen bici, no se preocupen, aquí la pueden rentar. Se pueden venir así en el metro, sin bici, y aquí la rentan. 70 pesos una hora y nada más dejas tu INE. También hay un restaurante aquí en el lago. Está bien padre. Sé que aquí puedes venir a comer en el lago, está increíble. Están bien padres los diseños de las calaveras. Dice Mexicranios. Parque Bicentenario. Aquí es donde rentan las bicis. No manchen amigos, corrimos con buena suerte. Vean, vean este, cómo domina el balón. Todo un máster, todo un máster. Ahorita llegamos a rentar bicis y ya no había bicis para renta. Hasta las 4 de la tarde, o sea, dentro de una hora. Y cuando llegué a preguntar, un señor me dijo que me regalaba dos boletos para dos bicis. O sea, nos regaló 140 pesos una hora para cada quien. Muchas gracias señor, no sé quién sea, pero qué buena onda de su parte. Y pues ahorita vamos dando la vuelta. Vamos siguiendo a mi esposa. Y nos la estamos pasando muy bien. No, pero sí está bien padre el parque, amigos. Está bien padrillísimo. Y está muy grande, está muy gigante, gigante, gigante. Allá va mi esposa. Ahorita vamos a pasar por el lago en el que estaba hace rato. Aquí andan jugando básquetbol. Y aquí, en esta parte de allá atrás, es para las patinetas y bicis que saben hacer trucos. Chiquete. Chiquete. Viva la vida hoy, aunque mañana se muera. Al estilo 732. Vive la vida, porque no la tenemos comprada. Y nos la dieron, es pa' disfrutarla. Hazlo de cualquier manera, como te venga en gana. Pues solo tenemos una y hoy es el momento de gozarla. Hazlo con tus amigos, familiares. Conoce lo que quieras, no te quedes con las ganas. Vamos a darle linda suelta. Que se arme la fiesta y hay que vivirla hasta que amanezca. No, pues así es más fácil seguir a los niños. Ahorita ya le estamos dando la vuelta al parque. Viva la vida hoy, aunque mañana se muera. Viva la vida hoy, aunque mañana se muera. Al estilo 732. Vive la vida, porque no la tenemos comprada. Y nos la dieron, es pa' disfrutarla. Hazlo de cualquier manera, como te venga en gana. Pues solo tenemos una y hoy es el momento de gozarla. Hazlo con tus amigos, familiares. Conoce lo que quieras. No te quedes con las ganas. Vamos a darle linda suelta. Que se arme la fiesta y hay que vivirla hasta que amanezca. Dímela la vida, hoy a la vida. Dímela la vida, hoy a la vida. Dímela, 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 dímela. Ya ahorita ya dejamos las bicis. Ya nada más nos queda hacer el fútbol y jugar con el platillo volador. ¡Latillo, cosas! ¡Ay, a ver qué otras cosas! ¡Ah, también se quieren subir al tren! Y vamos a ver qué otras cosas hay por allá de aquel lado. Bueno, ya ahorita vamos en el tren. En el tren Maya, en el tren aquí del parque, nos van a dar una vuelta por todo el parque. Después de dar unas largas rondas con la bici. Y aparte, miren, ahí rentamos las bicis. El recorrido dura más o menos de 15 a 18 minutos y tiene un costo de 50 pesos por persona. En este caso pagamos 200 pesos. ¡Ay, aquí hay pescados! ¡Mira, acá están! ¡Oh, aquí hay peces! ¡Mira qué grandotes están! ¡No manches! ¡Está bien padre! ¡Ah, en toda esta parte de aquí hay y también hasta allá. Mira, mira, aquí están más grandes, ¿eh? ¡Ay, están al doble! Aquí venden comida para pescados. Aquí dicen, mira, alimento para peces. Ahora sí ya les están dando alimento para pescado. Aquí, mira, Javi, de este lado. Mira, pero están gigantes, ¿eh? Gigantes. Aquí se está bañando un pájaro. Se está bañando. ¡Ay, también hay patos, ¿eh? Mira los patos, Mati. Aquí vamos a entrar a una zona de plantitas. ¡Oye, oye, oye! ¡Mira el pájaro! Eneldo. Este se llama Eneldo. Esta de aquí se llama Apio. ¡Ah, este es el Apio, mira! ¡Este es el Apio! ¡Apio! Con esta hacemos los jugos. Mira la menta. Esa es menta. Mira la lechuga. ¡Mírate aquí el lechugón! ¡Ah, la sangría, la que es de color morado! ¡Venganse! ¡Qué menta bien, lléeme lo que dicen los letreros! ¡Le tocó la más difícil! ¡Arúgula! ¡Arúgula, muy bien! ¡Arúgula! ¡Acá se había aquí! ¡Apio! ¡Apio! ¡Mira la lechuga! ¡Oh! Y aquí, amigos, aquí bailan breakdance. Fíjense. ¡Viva la vida hoy, aunque mañana se muera! ¡Viva la vida hoy, aunque mañana se muera! ¡Hazlo con tus amigos, familiares, conoce lo que quieras, no te quedes con las ganas. Vamos a darle linda suelta, que se arme la fiesta y hay que vivirla hasta que amanezca. ¡Viva la vida hoy, aunque mañana se muera! 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 Ya ahorita es tiempo de jugar fútbol. Estas vacaciones están buenísimas. Ya les digo que si quieren, vénganse aquí al Parque Bicentenario y se la van a pasar muy bien. Ya por último vamos a jugar al frisbee. Acá está. Acá está el frisbee, es un plato. Ya vamos a jugar al frisbee ahora sí. Bueno amigos, ya jugamos frisbee. Ya estuvimos en las bicis, fuimos al tren. Anduvimos por todo el parque. Ya estamos bien cansados. Ya son las seis. Ya pasaron ahorita a avisar que ya nos tenemos que ir. Pueden venir aquí con su familia en estas vacaciones. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal. Bye. Bye. ¡Gracias!